Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, nosotros seguimos aquí hoy 10 de noviembre del año 2020. Miren, quiero agradecer a la joven empresaria Yokaidi Capellán, quien es la presidenta de la revista Selecta, quien nos invitó a formar parte de la campaña naranja que cada año ella viene haciendo precisamente en contra de la violencia hacia la mujer. Y ahí tenemos las imágenes, señor director, con lo que fue parte de la sesión de fotos. Ahí estuvo nuestro hermano y amigo Yassad de Yassad Films y estuvimos compartiendo esta foto de portada. Ese soy yo, ¿eh? Cuidado, Luis, hey, Luis, ese soy yo. Cuidado, míralo ahí atrás de ti, ¿eh? Ese soy yo, ¿eh? No, no, ahí está natural, orgánico, ahí no hay nada, ahí no hay Photoshop. Tenemos otras fotos, señor director, que les mandé a última hora de esta bonita campaña y iniciativa. Vamos a ver si traemos de invitada a Yokaidi Capellán en los próximos días para que nos hablen de esta campaña. El año pasado ella estuvo con nosotros y alguna sugerencia que le hicimos, Veloz, ella como que la acató. Así que felicitamos a Yokaidi y a su revista selecta. Esta iniciativa que hay que apoyar, la atención a los empresarios. Hay que apoyar esta iniciativa muy bonita, esta iniciativa de parte de Yokaidi Capellán. Así que felicitamos a nuestra amiga Yokaidi.